Fuera del desvío de Pachimalco, retario de Mora y la Fuerte de Área de la Familia. En los planes de rendero en San Salvador, rumbo al mirador de los planes de rendero. Bueno, aquí es la calle en la que va la Fuerte del Diablo y el Fuerte de la Familia. Buscamos de seguridad en bicicleta. En la ruta 12, recorrido a los planes de rendero desde el centro de San Salvador. Aquí ya lo han grabado. Vamos rumbo a la calle El Mirador. Esta es la calle que lleva El Mirador. Esta es la calle de los planes de rendero. Donde se ve toda la ciudad de San Salvador. Y también otros departamentos del país. Bueno, aquí es un lugar altamente comercial. Por ser una zona céntrica. Acabamos de subir los planes de rendero en bicicleta. No les pude grabar un video. Porque venía todo cansado. Y vengo grabando con una mano. Bueno, aquí hay una gasolinera. Aquí hay pupuserías. Aquí hay tiendas. Restaurantes. Aquí hay de todo. Bueno, esta es la calle que va El Mirador. De los planes. Bueno, aquí están todos los que vienen de Pancho Marco y Rosario de Mora. Bueno, aquí se encuentra hasta ahora. Ya es domingo 6 de agosto del 2017. Al Mirador. Vamos para arriba. Ahorita al Mirador. Vamos. Ahorita al Mirador. Ahorita al Mirador. Ahorita aquí hay otra tienda. Ya llegamos al Mirador. Todos cansados. Bueno, aquí hay una oficina de correo de El Salvador. Aquí vemos la calle que conecta con Panchimal con Rosario de Mora. Bueno, aquí vemos la cartera que conecta con Panchimal por Rosario de Mora. Venta de artesanía. Aquí tiene la ruta 17. Bueno, дома. Y este de ese Mirador. Veo ahí está. Bueno, y así está la calle del Mirador, aquí está la plaza municipal en el Pocosormo, 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 de la alcaldía de Pocomarco. Bueno, aquí ingresamos al Mirador, tenemos bicicleta desde el Boulevard Constitución. Bueno, y veremos cómo se ven las ciudades en El Salvador. Bueno, aquí el Cerro de San Jacinto. Bueno, aquí se ve, aquí está un cerro, desconocó el nombre de este cerro. Bueno, en el fondo se nota el lago de Ilopancos, bien se logra ver. Ese lago es un volcán, un volcán Algorandes, que dice que a la derrucción, ese volcán se llevaría a parte de, se llevaría a todo El Salvador. Aquí el Cerro de San Jacinto. Aquí esta es la zona que se mira, aquí es San Marcos, San Jacinto. Aquí está aquí el centro de San Salvador, el volcán de San Salvador. Bueno, aquí, como pueden observar, aquí hay artes. Bueno, seguiremos una vuelta. Esta es la carretera Comalapa, que le conecta con el aeropuerto. Bueno, aquí, como lo repito, el Cerro de San Jacinto y este, creo, es de San Marcos. Estamos desde el minador de los planes de Renderos. Acabamos de subir todo esto a la montaña de Mayas. Aquí se nota, se nota el Cristo de la Paz, el monumento. Aquí, aquí hay una cancha de fútbol. Ya, estoy grabando un video ahorita, y aquí ya, bueno, aquí ya casi finalizando el video. Increíble, llegamos. Bueno, aquí, desde aquí finalizamos el video. Gracias por verlo, no olviden suscribirse al canal, darle al like y compartirlo en sus redes sociales. Como siempre le digo, que hasta el próximo video. Gracias.